Hola amigos, acá estamos con don Julio, pero hoy lo miro más activo, como que más guapo Lo que me ha estado pregando, se siente que me ha agajado No sé si será por la vitamina que estoy tomando, si el doctor me recercó No sé, de noche, de la hora que sea de la noche, de mis alijos, por fin ¿Por qué no se calienta con la patoja? Es que me dijeron allá, secretaria, usted que le hace falta, mujer, secretaria, estaba diciendo Sí, es lo que le hace falta a usted, si usted quisiera El doctor estaba ahí, sí, se le dio a él ¿Y usted quisiera? Ah, sí, parece bueno Ahí le vamos a echar tu amayo en mi beba, ¿verdad? Mira, ese puede, sí, ¿verdad? Vamos a ver, sargento Ah, esa es la educación Así se saludaban antes, ¿o qué? Mira, toma el sargema, güey ¿Alguien vacilando está? No, sube, sube, sube de cómico ahí Ah, entonces, en vez de medicina, le recetaron mujer Sí, mi bebé, tengo la medicina que estoy tomando Son de, por la causa, la cuadrada Sí, pues, toda la medicina que tiene, miren usted que Tanta medicina, ajá, es lo que también le está molestando al estómago Sí, porque tanta medicina es mala, un cortante como para vida Sí, el estómago, la verdad, quiere un lavado, es tanta medicina A veces hay más medicina muy caliente Ya, eh, otras nuevas ¿Y solo antibióticos le dejan? Sí ¿Esto es antibiótico? Eh, urofarma, eh ¿No le llamamos? Este es antibiótico ¿Para que sí? Antibióticos son de centro saludable ¿Y para qué dan eso? A ver A ver con qué doctor va a ir, si le paga ¿De santa es? Si va a ir, si con el de santa es ¿Tú, un mes de negar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta ¿Y para qué es esto? Es para la enfermedad que me haga sobre el crónica El hijo de aquí se paró el doctor del laboratorio Vino aquí él Vino de la malaria Tomaron la temperatura de la sangre ¿Cómo es esto? Entonces dijo el doctor Ah, va Está bien, no se sale, está normal Y esos datos se los llevó él al doctor Todo lo escribió mi libro Es caramelo Y eso se los mostró él al doctor Ya cuando llegó Ya cuando yo llegué que me tocó la fecha El viernes Ajá Eh, mañana pasaban Es pues ocho días que fui Yo notó el doctor son Ah, va Aquí tengo una nota de usted Y no sabe Este va a tomar esta medicina ¿Puede? 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 Ajá Hola, el segundito Yo la voy a pasar Para que se me vaya a quitar de esto Sí, pues Está bien, don Julio Fíjese que nosotros le traemos unas cosas Sí, permítame Con mucho gusto Padre, está en su casa Digo, te la voy a llevar a todo ¿Te lo quieres regalarle? Su suére sí voy a llevar a todo Ahí está la hija ¿Está bueno? Ahí, güey Vaya su suéreo Vaya su suéreo Sí, porque si va a ser bien padrastro Va a ser su suéreo Papá, mira, aquí está mi nieto Se parece a vos, dirá Bien blanquita O sea, en el libro que me pasaron ellos, abuelas, me enocaron Lo que estaba escribido En el otro libro, esto, me despegó la pasta Entonces, él, ¿eh? Esa de que está ahí, que ya no tiene pasta, ya no vale Pero aquí no hay nada Pero aquí no hay nada Aquí solo dice cita el 28 de este mes ¿Para el 28 tiene cita? Sí José Julio Colorado Huracán Sí José Julio Colorado Huracán José Julio Colorado Huracán José Julio Colorado Huracán Santizo Eso, eso lo pasó en el patín Santizo Y mucho acedroña Corazón Corazón Ay, güey Usted tiene el mismo apellido que Mingo Sí ¿Para que sí? Son parientes Ay, yo pide Mingo, ¿eh? No pide Mingo, ¿eh? Ay, güey Con algo, Mingo Tris Sí Ya está bueno Esto voy a decirle, para hacer apuntes No No Ya no, si ya tiene todo apuntado aquí, mire Sí Aguarte Ella no vale Ya no, pues No Esta es la nueva Sí Él empezaba aquí, fue mirando él en las manos Acá, este es su nombre? Sí ¿Cómo es? José Julio Colorado Huracán Sí Ah Ahí Guárdenlo, ve Guárdenlo Ahí está su tocayo, mire Sí Es el tocayo Ay, Dios Es el tocayo Es el tocayo Hoy como que está más activo, está con ganas Sí Este vale cinco Ahí ves que lo miramos todos tristón Hoy lo viene a visitar a Patoma, puede ver que está contento, va Sí Lo que sí Es el tocayo te vale cinco, pues sale Directo Está caro Sí Aquí lo compré Entonces, fíjese que le mandaron esto, miren, se lo mandaron a regalar Sí Ajá Bueno Me agradecido Por todo lo que me mandan esas cositas Ya se va a ver Doña Margarita, puede usted ahí decirle algunas cosas ahí, ve Sí Sí Maña Margarita, buen día ¿Qué tal? Sí Sí Bien, gracias a Dios Y yo estoy agradecido por lo que me ha mandado usted Otras personas no lo hacen igual como lo hace usted conmigo En un día los espero yo aquí a ustedes, aquí en nuestra casa Que me vengan a conocer aquí, a ver todo, cómo estoy yo Pero he padecido una enfermedad que me resultó crónica que hicieron los doctores del laboratorio Cuando vinieron a examinar, la malaria, también, como, ¿sí? Sí, pues, vamos, miren, acá está, miren Ah, ¿sí? No, hacemos que no hay una mosquita, va Que la mujer se lo va a llevar Que tenía yo, yo, si me quedaba, yo ya le estaba volando una vez, desde que estaba allí Él estaba volando, él vino de repente y yo lo vi acostar, ¿eh? Él lo enseñó a este Don Julio, le traemos un cartón de huevos, digo, ¿qué huevos puede hacer usted? ¿Sí? ¿Puede hacer huevos? Sí, es así ¿Le gustan los huevos? No, hombre ¿Sí? Si le gusta revueltos, estrellados o en torta Ah, como sea Como sea Sí ¿La cuesta es comer huevos? Ajá Huevos duros O huevos duros No, hombre, hay huevos duros ¿Sí? Ya son hervidos Ya, sí Aquí le traemos su cómics, miren Ah, qué bueno Si, para que usted lo, para que usted, miren Si viene alguna muchacha, usted esté fuerte, ¿eh? ¿Soy yo? Ajá Es él, dice Traemos papel Para ir a hacer su necesidad Ah, no, no tengo nada más de... Y acá, miren, vienen sus galletas Acá viene el... viene el jabón El cloro, miren Para ir a hacer su necesidad Y otra galleta también No es otra galleta, es jabón Y pavo, miren ¿Cuándo la familia espera así conmigo? De aquel lado No van No van, pero... Tal vez no tienen tiempo No pueden Pero la verdad que eso sí es Igual el jabón, porque si no se pega los dos de las cosas Le echó a hacer una bolsa, miren Tú se lo vas a meter a la vez No 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 Aquí vienen las sopas que... Se hacen más rápido para él Por ahora le traemos casi solo así Que puede hacerse él En la cama Voy a... Mira aquí viene, mosh, miren Ah, mosh Miren su... Leche ¿Ah? Miren su leche Ajá Ajá Ahí está pues Ay, pobrecito Esto es solo apagado Sí, más rápido Ajá Ahí hay sal Ay Pobrecito Aquí vienen unos jugos, miren Ya están bien apagados Agua Vean los jugos, me la traen como ocho, ¿eh? Sí, pero si se los toman Si 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 no me los llevo a regreso Ahí ve, eh La receta de la vitamina que el doctor me dio Pero esta no es receta Esta no es receta Esta no es receta Este solo viene... Es la información sobre la vitamina No es receta Sí, ajá 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 Vean En los contores que no me dio Aquí está su azúcar, vean Ajá Ahí está Ajá Yo voy a conseguir una caja, yo por esa vez Le traemos, miren, una de sus pica pica para que lo coma Mmm, muchas gracias Ya se me ha gustado mi vacante, ¿eh? Sí, pues Ahí están sus huevitos, vean, para que usted lo coma Ajá Yo voy a conseguir una caja, esa es ahí en la pelotería ¿Me conozco? Ay, pobrecito Esa es un litro Sí 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 Ajá Ahí puede usted darle las gracias ahí a la doña Margarita Que ella viene todo, va Bueno, doña Margarita Muy agradecido por todo Por ustedes, todos Cuatro sopas Pero mi familia no me hacen así a mí Sí Y con temas de ustedes, que no como familia, nadie Y con temas de ustedes, sí Les agradezco bastante Ustedes, mía Margarita Y quiero que tengan el honor de venir aquí conmigo A conocer aquí en la casa ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Sí? Y muy agradecido por todo Siempre cuídense acá con Dios ¿Qué hago ustedes? Ajá Todos los que vienen aquí Vienen con Dios ya para acá Porque el trayecto aquí va a estar lejos Ajá Esas bombas son los partidos Don Julio Paz ¿Dónde se lo metemos, Don Julio? ¿Eh? ¿Dónde se lo metemos? A la cama ¿Se lo dejamos ahí? ¿O se lo metemos en un baño que tiene usted ahí? Sí Eso voy a conseguir una caja Bueno, ahí se lo vamos a meter Esa es pura bendición de Dios Unos víveres Entonces pues le doy gracias a ella también verdad que Ella mandó todo esto pues para que Pobrecito Pudiera Pudiera Don Julio tener Y no pasar necesidades de hambre Sí Ajá Domingo por el apoyo Y a Don Rodolfo también que está detrás de cámara Que nos ha apoyado a entregar esto Y pues gracias Dios me lo bendiga Y adiós 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 Adiós